el asambleísta Marcelo Simbaña. ¿Sí me escuchas, señor vicepresidente? Le escuchamos, asambleísta Simbaña. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente, por el uso de la palabra. Bueno, primeramente, debo emitir un cordial saludo en este momento difícil de la patria a mis colegas asambleístas y al Ecuador entero. Este día nos ocupa el tratamiento del proyecto de ley orgánica para el ordenamiento de las finanzas públicas calificado como urgente en materia económica. Pues sí, es real. Es una situación real que atravesa el país. La situación económica y sanitaria del país realmente es caótica. En estos momentos como, en este momento y en momentos como este, todos los ecuatorianos nos hemos preguntado por qué cada vez que nos golpea una situación como esta, un desastre natural, una tragedia, una pandemia, el gobierno nacional extiende el sombrero y empieza a pasar por el bolsillo de los ciudadanos para que todos aportemos con nuestro dinero y tratar de resolver la situación con esta, la situación de la crisis de esta manera. Ya sucedió luego de las, del fenómeno del niño. Sucedió con el terremoto de Manaví y Esmeraldas. Y ahora está sucediendo con el tema del COVID. Reitero, siempre que el gobierno, siempre que nos sucede una situación similar, el gobierno extiende el sombrero y empieza a pasar por el bolsillo de los ecuatorianos y del aparato productivo. Compatriotas, ¿saben por qué ocurre esto? Porque la economía del país es manejada empíricamente, sin planificación, sin anticiparse al futuro, sin prever, sin evidencias de una política de ahorro, es decir, sin un sentido de disciplina en la administración de la economía. Hoy saludo, realmente saludo, a pesar de las críticas, a pesar de los inconvenientes, a pesar de todo lo que se ha dicho de esta ley, saludo en un aspecto al Ejecutivo, en el aspecto de tener la voluntad política de manejar las finanzas públicas, el dinero y los recursos de todos los ecuatorianos con disciplina. Saludo eso, eso realmente saludo. Y en esta materia y en ese contexto, deseo hacer algunas puntualizaciones que servirán y nutrirán el debate sobre esta ley. Como son, por ejemplo, el manejo del endeudamiento público, de la deuda pública, el manejo del gasto público y la creación del Fondo de Estabilidad Económica. en el proyecto original, el Ejecutivo propone una regla fiscal sobre la deuda pública, que el total de esta no supere el 40% del Producto Interno Bruto. Pero, el gran pero es que esta misma en estos momentos ya supera el 50% del Producto Interno Bruto. Ante esta situación me surgen dos preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo tardaremos en alcanzar este límite? La segunda, ¿qué vamos a hacer para llegar a dicho límite e implementar la regla fiscal propuesta por el Ejecutivo? Haciendo las investigaciones pertinentes y habiendo consultado con los más expertos de los economistas, hemos llegado a la conclusión que para llegar a este límite nos llevaría por lo menos unos ocho años en este ámbito colegas asambleístas, señor vicepresidente y el Ecuador entero proponemos que como punto de partida que se declare un periodo de estabilidad económica para poder implementar paulatinamente una política de desmonte de la deuda. Una vez alcanzados los rasgos permisibles y aceptables se podrá ejecutar la regla que plantea el Ejecutivo incluso para tener mayor eficiencia y control ojo control es una palabra que le ha faltado ejecutar al gobierno control control en el manejo de la deuda pública presentamos dos reglas adicionales para el manejo de la misma uno que el servicio de la deuda pública no supere el 30% de los riesgos permanentes y dos que los gastos financieros de la deuda no superen el 10% de los ingresos permanentes por otra parte es imperativo una reducción gradual del gasto público durante este periodo de estabilidad económica de ocho años es decir una disminución del 0.02% de los gastos totales del ejercicio fiscal anterior hasta lograr el equilibrio presupuestario es decir donde los ingresos sean iguales al gasto público una vez que se llegue a este nivel presupuestario el gasto no podrá exceder o ser mayor al índice inflacionario anual establecido por el banco central del ecuador por otra parte consideramos que es un despropósito que el gobierno proponga la creación de un fondo de estabilidad económica que carece de objetivos y niveles de operatividad por ende proponemos la creación del fondo económico de estabilidad financiera que operará como un fideicomiso mercantil administrado por el banco central del ecuador su propósito debe ser y será reducir la deuda pública y a partir de ello realizar inversiones sociales y productivas en el país este fondo se financiará con los excedentes presupuestarios de la venta y explotación de los recursos naturales no renovables así como también de los rendimientos financieros en el manejo de la cuenta y por último de la venta de los bienes del estado así se debe manejar el fondo este fondo económico de estabilidad financiera se destinará en un 70% para reducir negociar o reperfilar la deuda pública en un 20% a la atención de situaciones de calamidad pública desastres naturales y o pandemias y en un 10% para capital al banco central del ecuador y a las reservas nacionales que debe tener nuestro país colegas legisladores en lo relacionado con la seguridad social debo añadir lo siguiente en la propuesta del ejecutivo pretende incorporar dentro del sector público no financiero a instituciones como el IES el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el ISRA el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas y al ISPOL el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional Categorizándolas como parte de las entidades públicas conjuntamente con sus fondos y servicios en este sentido distinguidos asambleístas debo denunciar que este planteamiento del gobierno es inconstitucional porque de acuerdo al artículo tres setenta y dos de nuestra carta magna dichas instituciones son entidades de derecho público con autonomía administrativa y financiera que se alimenta de los aportes personales y patronales de sus afiliados y donde ningún organismo del estado podrá disponer o intervenir de sus fondos y reservas peor aún menoscabar su patrimonio esta es una clara transgresión a la constitución por cuanto los recursos de la seguridad social serían empleados para fines distintos a los de su creación como es la inversión pública que nada tiene que ver con la seguridad social la programación formulación ejecución presupuestaria de las instituciones de seguridad social responde responden a objetivos y metas prestacionales por lo que su planificación es fundamentalmente previsional ninguna entidad del estado puede intervenir en su gestión ninguna escúchese bien ninguna por favor mi estimado vicepresidente deme un minuto un minuto termino ya no puedo darle un minuto más asambleísta sea bastante breve por favor sea tan amable ya correcto con esta propuesta se entiende que las reservas técnicas quedarían en disposición del gobierno de turno lo que es claramente inconstitucional en resumen el futuro de la seguridad social de los ecuatorianos está siendo amenazada de muerte colegas asambleístas los invito a hacer lo correcto y lo responsable para terminar mi señor vicepresidente el ecuador se levantará como el ave fénix con el trabajo y sacrificio de todos los ecuatorianos gracias señor vicepresidente gracias